Por ahí se escuchan rumores que Camelea la Tejana la vieron en San Antonio, ahora es que está de una banda formada de once mujeres que trafican hierbas malas Desde que ya mató Emilio, no sabían su paradero lo mató porque lo amaba, no por quitarle el dinero él se iba para San Francisco y jamás volvería a verlo Camelea quería Emilio por eso entró al contrabando al sentirse despreciada, ahí lo vino matando en el callejo no oscuro, donde la carga entregaron Ahora si allá en San Antonio morir no le importa nada ya no confía en los hombres, aunque le juren que la ama lo que pasó con Emilio la dejó decepcionada Amelia sigue su vida dedicada al contrabando mientras que allá en San Francisco se haya una mujer llorando porque mataron a Emilio, a quien le llamaba tanto